Bolivia te abraza, Tarija te espera con una sonrisa. Bienvenidos al Mundial de Racketball Bolivia 2023, donde la adrenalina del juego se fusiona con la magia de la cultura chafaca, su historia y sus tradiciones. Prepárate para vivir una experiencia única en la cuna del Racketball en Sudamérica. Tarija te espera para escribir juntos una nueva página en la historia del deporte mundial. Mundial de Racketball Junior 2023, Tarija, sede mundial de gente grandiosa.